It's your boy, Romeo Doble un con de hotel So nasty Oye, bebé ¡PAL MUNDO! Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías Tu fiel admirador Y aunque no me conocías Hoy escuché de sexo Y a devorarte, nena, linda Hoy escuché de sexo Y cuando tuviera tus fantasías Hoy escuché de sexo Y cuando tuviera tus fantasías Hoy escuché de sexo Ojo, ojo que estas noches serás mía Te quiero arrancarte a la tela Con cautela Ni piel canela En sexta vela Es la protagonista de mi novela Ni sin quererla con mi parte buena Voy a ser romántica PRISA En un K-Stase O come tu quesil C'est que combina la calle con la boda de Barisa Hoy es noche de sexo 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 Y vos que esta noche esperas mía Acércate, te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te va a tocar como yo Decídete ya, cuando será que tu boca tocará mi boca O dime ya, que tu me das Quiero sentirte, besarte, mi lengua, pasarte Y vas a sentirte bien Vamos a pasarte bien Tu no ves que estoy sufriendo y viendo el tiempo pasarse y comerte Hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte en el alín Hoy es noche de sexo 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 No lloren No lloren El nuevo de la historia Con Romeo, un junte para la historia Esto es de colección hermano ¡Boo! 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 Hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo